Pero tomo la decisión que cualquier ser humano con la libertad y el derecho humano tiene que hacer, razonar, pensar y tomar una decisión. Y es lo que hice. No nos debemos espantar hoy que la gente tome una decisión y se vaya de un partido a otro. Los partidos no nos pueden secuestrar ni los sentimientos, ni los pensamientos, ni tampoco lo que nosotros pensamos en un estilo de comportamiento. Mi comportamiento siempre ha sido respetuoso a las plataformas políticas, a los partidos y la democracia. Y esa democracia la ejercí dando por escrito mi agradecimiento a donde estuve y avisando que me iba precisamente por un proyecto que hoy creo que es el que le va a tener beneficios al país. Yo creo que no me distinguía por votar en contra. Voté muchas cosas a favor que eran lógicas, sensatas, como Morena lo hizo. Morena hoy en el Congreso, Rocío no me deja mentir, no se ha opuesto a todo. Votó más que ningún partido lo que a conciencia era. Si el político está perdiendo la conciencia y vota por consigno, por instrucción, entonces tengamos un diputado por Estado y que obedezca órdenes y se ahorra mucho dinero el país. Los partidos tienen que entender que tenemos que votar por criterio. Yo le digo lo siguiente, yo voté en contra de la reforma energética en Veracruz, que se tenía que pasar a los Estados y estoy seguro de lo que hice. Y respeto que alguien pensó en otra cosa, bueno, la historia nos va a marcar el porqué. No ha cambiado nunca, porque Morena no existía. Yo no cambio porque esté en el prío en Morena. Yo he actuado igual, que hoy me acomoda estar acá, ¿por qué? Primero, estuve en contra del Pacto por México, porque fueron deformas y no reformas. Las voté en contra. Si yo te dijera que hoy estuviera en una campaña política, con los mismos apellidos, no porque no haya gente valiosa, pero era nada más de cuestión moral. Si yo voy en un lugar donde tengo votando en contra, voy a decir, chole, oye, ¿para qué le haces al ridículo? Estás votando en contra de la reforma energética, estás votando. Yo era más con los mismos, que era una asociación que se pusieron de acuerdo para hacer lo que estás criticando. Entonces, ahí sí sería yo muy incongruente. Por eso tengo la esperanza con todos los mexicanos, ¿eh? De estar en este proyecto, que me hayan aceptado, fíjate, de venir de otro partido y de venir de un régimen de otro partido y estar acá. Bueno, por mi parte, lo que dije hace un momento, se tiene que hacer una revisión profunda de las relaciones internacionales, que es competencia del Senado. Dentro de eso, sí me interesa mucho atender cosas del tema fiscal, que es parte, yo estuve en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, hicimos un trabajo ahí importante. Bueno, no tuve oportunidad, presenté una iniciativa del subsidio al salario mínimo, la vamos a recuperar, hoy más que nunca. En 12 años sube 170% la canasta básica alimentaria de los mexicanos y el salario sube 42% y se vuelve un caos de inseguridad y de desesperación que está provocando este desequilibrio. Vamos a buscar en equilibrio con el sector empresarial y productivo. Y otra cosa muy importante, me trataré de abocar a que la seguridad en cuestiones hospitalarias, seguro social, tengamos una apertura. Hay cosas que hay que resolver. Pero sí me gustaría que supieran que van a tener un senador que esté allá al tanto de ellos y que cuando tengamos que ir a desfilar, a ver al Secretario de Seguridad Pública, al de la Marina, o que tengamos que ver al fiscal general o a alguien, yo no soy policía y no tengo capacidad ni para defenderme, no porto arma, no les puedo salvar, pero sí puedo ir a tocar las puertas porque ya lo vivimos. Y cada mexicano tiene que tener el derecho de esa angustia de que tenga en el Senado. Imagínate tú, si vas al Senado y tocas la puerta y a ver si no te atienden. Lo tenemos que hacer. Y si cada quien hace lo posible, mejoramos la economía de este país, quitamos este desequilibrio, pues entonces nos quita el colesterol, el ácido úrico. Hay un desajuste en este país social y económico que se ha provocado por un régimen, primero, insensato, saqueador y que verdaderamente nos dejó en un punto de riesgo total.